Amor, te amo yo, amor, te quiero, sin ti mi vida, sin ti me muero. Amor, te quiero y no te dejaré de querer porque no puedo estar contigo me hace muy feliz y siento tocar el cielo, te extraño y cada día te pasa más y más, te deseo. Mi cama te llama y quiere que tú conmigo estés durmiendo. Amor, te amo, amor, te quiero, tú eres mi vida, tú eres mi cielo. Quiero tu alma para seguir viviendo, tocar tu cuerpo, sentir tus besos. Amor, te amo, amor, te quiero, sin ti mi vida, sin ti me muero. Amor, te amo, amor, te quiero, sin ti mi vida, sin ti me muero. Estás durmiendo Amor, te amo Amor, te quiero Tú eres mi vida Tú eres mi cielo Quiero tu alma Para seguir viviendo Tocar tu cuerpo Sentir tus besos Amor, te amo Amor, te quiero Sin ti mi vida Sin ti me muero Amor, te quiero Amor, te quiero